... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es jueves 11 de diciembre de 2014 y repasamos a esta hora los asuntos destacados en página informativa. Visto para sentencia el juicio seguido ayer contra el alcalde y miembros de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento en 2004 y tres particulares por delitos urbanísticos en Jodar. La jueza titular del juzgado de lo penal número 1 así lo declaraba tras cinco horas de interrogatorios a acusados y testigos. Entre estos, agentes del SEPRONA y del equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, peritos de la Fiscalía y los técnicos municipales en esa fecha. En sus conclusiones, la fiscal mantenía las peticiones para todos los acusados mientras que la defensa solicitaba la libre absolución. Recordamos, para el exalcalde y miembros de la Comisión de Gobierno se solicitaban penas de multa económica e inhabilitación para el cargo de concejal de hasta 10 años por un delito continuado de prevaricación urbanística. Para los tres propietarios, beneficiarios de esas licencias, un año de prisión y multa por delitos contra la ordenación del territorio. Los hechos se remontan a 2004 cuando la Comisión de Gobierno concedía licencias urbanísticas de vallado y división de parcelas o la construcción de naves agrícolas en el paraje del portillo en suelo no urbanizable, pese a los informes en contra de los técnicos urbanísticos, por lo que se les acusa de delito de prevaricación urbanística. Los particulares encausados, próximos algunos al entorno de Izquierda Unida en el Gobierno municipal en esa fecha, construyeron naves y viviendas por las que son acusados de delito contra la ordenación del territorio. Y tal como se esperaba, la escasa cosecha de aceituna y el descenso de producción del aceite ha dado lugar a que comprar un kilo de nuestro oro líquido sea más caro esta semana respecto a fechas pasadas. Sube el precio del aceite. Según los datos del sistema Polred de la Fundación del Olivar, ayer el virgen extra en origen se vendía a 3,14 euros, a 2,8 el virgen y a 2,30 el lampante. Llama la atención que donde mayor se ha producido la subida ha sido los vírgenes extra. Ello es debido, según nos cuenta para esta redacción el presidente de FAECA, Pablo Carazo, a que este año se va a producir menos aceite de esta categoría de lo que se esperaba en un principio. Gran calidad para los aceites de cosecha temprana, pero descenso de esta calidad para los caldos que se están produciendo en este mes de diciembre. Pero hay otros temas, otros asuntos, los vemos tras los titulares. El concejal de Izquierda Unida, Luis Fernández, ha agradecido hoy públicamente el apoyo de su partido y de la Asamblea local y ha vuelto a insistir en que continuará con su labor en el Ayuntamiento y que no dimitirá. Ha denunciado igualmente que haya sido la última persona en conocer la sentencia. Música de la banda joven de la agrupación musical uvetense y muy buen ambiente para arropar la apertura de un nuevo establecimiento de la conocidísima cadena de restaurantes McDonald's. Cerca de 300 litros de aceite de oliva virgen extra se han donado a la Fundación Banco de Alimentos de Jaén que han sido recogidos en el Centro de Interpretación del Olivar de Úbeda. Se acerca la Navidad y los regalos para los más pequeños. El concejal de Izquierda Unida, Luis Fernández, ha agradecido hoy públicamente el apoyo de su partido y de la Asamblea local de Úbeda y ha vuelto a insistir en que continuará con su labor en el Ayuntamiento y que no dimitirá. Ha denunciado igualmente que haya sido la última persona en conocer la sentencia. Como estaba previsto en las últimas horas, se celebraba Ejecutiva Provincial de Izquierda Unida y la misma suscribe el comunicado que emitió el Consejo Local de Úbeda mostrando su apoyo al concejal Luis Fernández en el juicio de falta con un integrante del Círculo Podemos-Úbeda en las vísperas de la celebración de la elección europea. Un asunto este que se trató muy de pasada en dicho consejo porque entienden que no tiene mayor relevancia. No se trata de corrupción ni de robo. Piensan que es un tema personal y, por tanto, muestran su apoyo a Luis Fernández como concejal y secretario de organización. Explican desde la Ejecutiva que estuvieron analizando otros asuntos de importancia como el programa electoral para concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2015. A todo esto, el concejal de Izquierda Unida, Luis Fernández, esta mañana comparecía en rueda de prensa y enseñaba la carta que ha recibido del juzgado citándole para que recoja la sentencia en este juicio de faltas. Asegura que ha sido una sentencia filtrada de forma interesada y que ha sido el último en enterarse. Agradece el apoyo al Consejo Local y a la Ejecutiva para continuar como concejal y como secretario de organización. Sí ha enseñado la sentencia en la que resulta el concejal absuelto ante la denuncia interpuesta por el alcalde de Úbeda, José Robles, por decir en redes sociales y referirse al alcalde con la terminología pepino. El concejal Fernández dice que el alcalde sí ha perdido el juicio y que a él sí debe dimitir. Recuerda que hace unos meses un concejal del Ayuntamiento de la Carolina del Partido Popular agredía a otro concejal de Izquierda Unida y se le impuso una multa de 400 euros. Y ahí el alcalde Robles no pidió la dimisión del mismo, si bien este concejal de la Carolina dimitió después al ser imputado por corrupción. Recuerda al alcalde, José Robles, que ha dejado a la gente abandonada y que está llevando a cabo una labor nefasta y que espera ver su entierro político. Usted no me va a hacer dimitir del Ayuntamiento de Úbeda. El que tiene que dimitir es usted, por nefasto, por la gestión que ha hecho en estos tres años, casi cuatro años que llevamos ya de legislatura. Y yo espero ver su entierro político pasar por delante de mí en las próximas elecciones. Porque yo creo que usted va a perder las elecciones en Úbeda y usted se va a tener que ir del Ayuntamiento de Úbeda. Por lo tanto, usted yo sé que está cabreado con Izquierda Unida porque a las encuestas Izquierda Unida le vienen bien. Y saben que puede ser Izquierda Unida la que rompa ese número de concejales en Úbeda para que usted no gobierne. Por lo tanto, eso es lo que tiene en contra de mi persona. Yo ya lo he dicho. Cometí un error y lo reconozco. Yo no me presenté a juicio porque me pilló fuera de Úbeda y me equivoqué de fecha. El PSOE visitaba en las últimas horas los comercios de Úbeda para recibir sus sugerencias y recogerlas en su programa electoral. Critican que ahora se esté llevando a cabo un estudio de la situación del comercio en Úbeda por parte del Ayuntamiento, cuando debería haberse hecho, dicen, al comienzo del mandato. Los socialistas han estado visitando en la última hora los distintos establecimientos comerciales de Úbeda para recoger las sugerencias de los comercios de la ciudad y que éstas se reflejen en el programa electoral que están elaborando para las próximas elecciones municipales de mayo de 2015. La secretaria general del PSOE Ubedense, Antonio Olivares, manifiesta que son conscientes de que el comercio de Úbeda atraviesa momentos complicados. Se trata, dice, de un comercio familiar y el esfuerzo es mayor. La secretaria general recuerda que hay firmas emblemáticas que llevan muchos años en la ciudad que se ven abocadas a cerrar y también pone de manifiesto que el PSOE siempre ha estado al lado de los comerciantes consensuando propuestas y alternativas lo que ha hecho que crezca en Úbeda el comercio en este sentido. Hasta que se ha llegado a este mandato, indica Antonio Olivares, que asegura está siendo nefasto. Por otra parte, pone de manifiesto que llega tarde ese macroestudio que realiza el gobierno local sobre el comercio de Úbeda. Cree que debería de haberse hecho al principio de mandato para poder desarrollar políticas comerciales. Cuando la señora Virginia Ruiz habla de que ahora van a hacer un macroestudio de las necesidades del comercio de Úbeda, pues por lo poco tenemos que sonreír y desde luego avergonzarnos mucho de este gobierno municipal. Porque ese tipo de análisis se hace al principio de la legislatura. Y es sobre esos análisis sobre los que se plantean después las acciones conjuntas con el sector para desarrollar campañas de promoción o cualquier tipo de política comercial que haya que desarrollar. Es basado en ese estudio, en ese análisis. Pero no se hace al final de la legislatura, ¿para qué? ¿Para lavar la imagen de cara a las campañas municipales? Yo me parece que la señora Virginia se equivoca. Ha sido una señora que ha seguido muy bien el ejemplo del señor Roble, de incapacidad total para gobernar, de lejanía total con la ciudadanía. Y desde luego, quien más lo está padeciendo la inactividad y la inoperancia, esta señora Virginia Ruiz, desde luego el sector comercial de la ciudad. Del Partido Socialista estamos dispuestos, como venimos haciendo durante toda la legislatura, no ahora, a luchar contra eso y a poner encima de la mesa iniciativas y soluciones reales para el pequeño y mediano comercio en la ciudad de Úbeda, que tiene que volver a tener el esplendor que tenía, no solamente en nuestra provincia, sino en nuestra comunidad autónoma. Y hablando de comercio y economía, música de la banda joven de la agrupación musical uvetense y muy buen ambiente para arropar la apertura de un nuevo establecimiento de la conocidísima cadena de restaurantes McDonald's. El de Úbeda es el número 479 en toda España y acaba de abrir sus puertas en la ciudad de Los Cerros con un ilusionante proyecto empresarial y una marca de garantía que ofrece calidad y calidez en el trato con el cliente, de la mano de un equipo compuesto por 30 profesionales, con los más modernos conceptos aplicados a la calidad en el servicio y la atención al cliente, incorporando un nuevo sistema de pedido por kiosco y Macauto. Presentes en la inauguración estuvieron, entre otros directivos del grupo, Tomás García, director regional de McDonald's para la zona sureste, y Pablo de la Morena, titular de los restaurantes de McDonald's en Úbeda, Linares y Jaén, además de una amplia representación del mundo empresarial de la comarca. Así, bajo el lema calidad, servicio y limpieza, se pone en marcha un importante proyecto emprendedor que además ha dado trabajo a una treintena de personas del territorio que probablemente podrá duplicarse como ha ocurrido ya en otros establecimientos de la cadena. Un espacio de encuentro equipado con la última tecnología pero sin perder la esencia y el atractivo con el que cuenta la firma McDonald's en todo el mundo. Ocultismo y falta de información es lo que denuncian desde Iniciativa Popular uvetense con respecto a la gestión en materia de actividades festivas navideñas. Critican que el equipo de gobierno trabaje a espaldas de la comisión. A falta de una semana para que comiencen las vacaciones navideñas, no se conocen qué actividades se van a llevar a cabo estas fechas desde el Ayuntamiento de Úbeda. Así lo ha criticado la Edil Macarena Humanes, que señala que el equipo popular ni consensúa ni da cuenta de lo que ya está contratado. El equipo de gobierno denuncia que se haya comprometido la iluminación extraordinaria de Navidad y de la próxima feria por unos 60.000 euros. A mí me parece sorprendente, vergonzoso e indignante que se lleve a cabo una contratación para el suministro de iluminación extraordinaria de Navidad y de la Feria de San Miguel de 2015, comprometiendo a la próxima corporación en una contratación de iluminación extraordinaria sin saber si va a haber una continuidad. Esperemos que no haya continuidad en el equipo de gobierno de esta ciudad. Hacer una contratación de 59.000 euros más IVA en los tiempos que está cayendo nos parece que lo pagamos entre todos y está ahí. Y está bien que la disfrutemos, pero nos parece que hay que priorizar otras cuestiones. Han recordado que una de sus propuestas ha sido siempre la adquisición de iluminación y decoración por parte del Ayuntamiento para evitar un desembolso excesivo y gastos superfluos. Entienden que hay que apoyar al comercio local, pero con iniciativas integrales y no con gastos extraordinarios de espaldas, dice Humanes a la Comisión. Igualmente han solicitado información sobre quién pagará el árbol navideño colocado en la Plaza de Andalucía. Cerca de 300 litros de aceite de oliva virgen extra se han donado a la Fundación Banco de Alimentos de Jaén que han sido recogidos en el Centro de Interpretación del Olivar de Úbeda. Oro líquido de primera calidad donado con cariño y generosidad para la Fundación Banco de Alimentos para colaborar con la recogida de alimentos que anualmente viene realizando esta organización. Desde Úbeda se aporta en este caso un producto de primera necesidad que puede utilizarse tanto en crudo como cocinado. Una recogida de aceite de oliva virgen extra era específica en el Centro de Interpretación uvetense paralela al programa de la gran recogida celebrada los pasados 29 y 30 de noviembre. Esta iniciativa se ha llevado a cabo durante la semana del 25 al 30 de noviembre en la que se incentivaba la donación a la población con una entrada gratuita para visitar el centro y su recorrido expositivo. Sobre todo con el máximo cariño y con el agrado, en este caso con la satisfacción del resultado y del objetivo pues conseguido. Todas estas cosas siempre hay que estar agradecidos y contentos, siempre si quiere más, pero la verdad es que además nos comentaban de que la recogida de alimentos que hicieron a finales del mes pasado, del mes de noviembre, pues hubo también una aportación importante, pero nos daban un poco ese llamamiento de que precisamente un producto de máxima necesidad como es el aceite, el aceite de oliva y en este caso encima aceite de oliva virgen extra, pues la verdad es que no había la cantidad que ellos les gustaría y por lo tanto pusimos todo el interés para que por nuestra parte de la asociación de olivar y aceite pues tuviera esa mayor repercusión y repito una vez más, tremendamente contentos, tremendamente agradecidos por nuestros asociados porque se han portado una vez más fenomenalmente y han aportado pues, bueno, buenamente todo lo que han podido. Y es que el aceite supone un producto al que no muchas familias pueden acceder en situación de crisis. En fin, parece mentira, pero en nuestra provincia miles de familias no pueden acceder a comprar el aceite de oliva. Es una pena que, bueno, que dada esta situación, pues tengamos que recurrir a, bueno, pues estar pidiendo los productos más solicitados por las familias que atendemos, que en este caso en nuestra provincia son más de 40.000 personas las que de una forma u otra les falta leche, aceite y cualquier otro tipo de alimentos que son necesarios para, bueno, para mantener una dieta equilibrada. En fin, nuestro agradecimiento, bueno, lógico, porque esto es un regalo de lujo que nos ocuparemos, que vayan a esas familias con niños que realmente desgusten el mejor aceite que producimos en la comarca de La Loma, ¿no? O sea, con lo cual, pues reitero, pues nuestro agradecimiento. Aún siendo el primer productor mundial de aceite de oliva, Jaén es de las regiones donde menos se dona aceite de oliva para los bancos de alimentos. Así pues, el Centro de Interpretación del Olivar, en colaboración con el Banco de Alimentos de Jaén, decidió y propuso esta recogida de aceite de oliva específica en sus instalaciones para apoyar la iniciativa. Encuentro entre la Delegada de Educación y Agentes Deportivos en Baeza, una cita para establecer contacto con el sector y recoger sus necesidades. Reuniones informativas que se están llevando a cabo por toda la comarca y que han comenzado en Baeza. La Delegada de Educación, Yolanda Caballero, hablaba de la estructura de apoyo que se pone en marcha desde la Junta y de aquellas cuestiones que preocupan a las comunidades deportivas como la subida de tasas para el uso de instalaciones deportivas, según denunciaba la titular, entre otras cuestiones. Y también una medida que nos preocupa mucho es la pretendida regularización laboral de las entidades y de los clubes deportivos. Como sabéis, estas entidades principalmente lo que hacen es una labor sin ánimo de lucro a través de monitores, de fisioterapeutas y de gente que trabaja prácticamente por nada con el único objetivo de hacer que los chicos y las chicas se enganchen al deporte. Entonces, si a esas personas las que no cobran nada, como digo, en la mayoría de los casos las obligamos a cotizar, puede suponer, como digo, la muerte del deporte base. También, pues bueno, vamos a explicar las líneas de actuación prioritaria que tenemos ahora de la Junta de Andalucía, que son con el deporte de élite a través del programa Estrella Élite, también con federaciones y con escuelas deportivas, que además este año va a aumentar el presupuesto en una época en la que casi nada aumenta, va a aumentar también el presupuesto de la Junta de Andalucía para las escuelas deportivas que tenemos aquí. Y también, pues vamos a recoger propuestas y preguntas en torno al anteproyecto de la ley del deporte, que es una ley puntera en toda España y que, bueno, está ya en un trámite parlamentario y esperamos que podamos presentar muy pronto. La polémica que a través del Gobierno Central se está creando en todo tipo de asociaciones y entidades deportivas sin ánimo de lucro verdaderamente es extensiva a toda la comarca, lógicamente, a toda la provincia de Andalucía. Son, como ha dicho la delegada, un montón de personas que de forma altruista emplean su tiempo en formar principalmente a niños y por lo que prácticamente no cobran nada en casos, en algunos casos como mucho, parte del desplazamiento. Lógicamente que eso se convierta ahora en una profesión y que se tenga que cotizar por eso, pues supone ni más ni menos que, como también ha comentado, que el deporte de base tiende a desaparecer. Entonces, entendemos que desde todas las administraciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía, las diputaciones, tenemos que hacer fuerza y presión para que eso no suceda porque verdaderamente hay muchísimos niños y niñas que son verdaderamente los principales beneficiados de este tipo de actividades altruistas que otros vienen haciendo durante mucho tiempo y entendemos que es algo que no debe desaparecer al contrario. Hay que potenciarlo aún más si es posible. Se ponen en marcha los trabajos de replanteo para las obras de conservación en el Castillo de la Hiedra de Cazorla donde además se acometerá la limpieza y adecuación de los jardines para su puesta en valor. Será la próxima semana cuando den comienzo las obras en el recinto del Castillo de la Hiedra de Cazorla. La actuación pretende recuperar el trazado original del recorrido en el interior de este emblemático bien cultural donde se mejorará el estado de los muros de contención y se acondicionará el jardín para que pueda ser visitado. También se llevará a cabo una intervención arqueológica. Pero este es un espacio singular y único y yo creo que ahora mismo está muy poco aprovechado y en ese sentido hay actividades que creo van a tener un potencial importante y que podremos desarrollar desde el Ayuntamiento así como ya digo lo principal y lo importante es que no veamos solo la parte arquitectónica del Castillo y ese Museo de Arte y Costumbre sino que tenemos unos jardines magníficos y maravillosos y por otro lado hay una cuestión que también creemos que puede resultar importante y es que no solo es el valor arquitectónico de este edificio o de este castillo sino que probablemente cuando se realicen estas catas lo que vamos buscando también es saber que tenemos saber si hay recursos arqueológicos y probablemente los haya importantes y en el sentido ya digo no se trata solo de consolidar este espacio que sí sino de ponerlo en valor y ponerlo en valor para que además pueda generar empleo que es una de las cosas que vamos buscando en cada una de las iniciativas que emprendemos Bueno yo creo que sí de hecho ya venimos utilizando la noche la tragantía lo que es la torre del homenaje en la edición anterior y siempre pues un espacio abierto y estos jardines pues nos darán muchas más opciones para poder hacer cualquier cosa relacionada con esa noche de San Juan y muchas otras actuaciones y eventos culturales que tenemos en Cazorla pues para poder hacerlo en un espacio único y también pues maravilloso por el enclave donde está y por lo que supone como lugar y la historia que lleva en su suelo en su lugar en su espacio El presupuesto inicial para esta intervención es de 60.800 euros pero los planes conducen a continuar en próximas actuaciones que permitan la entrada por la zona original a la fortaleza en el espacio de la Barbacana Una pausa publicitaria y regresamos hasta ahora Regresamos con otros asuntos Se acerca la Navidad y los regalos para los más pequeños Es ocasión para concienciar a los mayores Bajo el lema Juguetes una elección segura se ha desarrollado hoy la fiesta provincial del juego y el juguete en Baeza Baeza ha acogido hoy la campaña Juguetes una elección segura en la que han participado casi 400 escolares de la ciudad ha sido en el Teatro Montemar en la que tal y como destacaba la directora de la oficina de Vicepresidencia de la Junta en Jaén Marisol Gutiérrez tiene como objetivo enseñar a los niños de la provincia a elegir los juguetes de forma responsable y adecuada a la edad de los niños y hacerlo también a través del espectáculo de magia y títeres que se les ha preparado para la ocasión Son cuatro municipios los que vamos a llevar a cabo esta actividad allí empezamos en Torredón Jiménez y en Baeza y la semana próxima en Birche y Marmolejo es una actividad que como estamos en la fecha que estamos donde hay multitud de compras y demás bueno pues sobre todo una más en la de juguete pues bueno pues un espectáculo de risa un espectáculo divertido donde se mezcla pues la risa a la vez con información mensaje que se le da a los niños a través de este espectáculo para tener en cuenta bueno pues que sepa lo que hay que hacer a la hora de escoger a la hora de comprar elegir un juguete que sea un juguete seguro un juguete no violento un juguete que pueda compartir con su hermano o con sus amigos y un juguete pues que le divierta que sea adecuado a su edad y demás de hecho se está lanzando se va a lanzar una campaña donde bueno pues un juguete una elección segura donde se pueden apreciar bueno pues todas las recomendaciones que es necesario a la hora de escoger un juguete para esta fecha esta actividad viene relacionada sobre todo para invitar y sobre todo crear un hábito para que no solamente los niños sino sobre todo los padres en esta fecha de regalo pues sepan comprar un juguete seguro sepan comprar un juguete adecuado a la edad y sobre todo que los niños y las niñas que reciban esos juguetes sepan disfrutar de ese regalo nosotros queremos agradecer a la consejería de administraciones local y también sobre todo agradecer a la comunidad educativa de Baeza que una vez más pues simplemente con una llamada de teléfono pues han querido participar y están dedicando a este tiempo de su horario a esta actividad y solamente pues que supongo yo que van a disfrutar tendrán un juguete a la salida cada uno de los niños que han venido esta mañana al teatro y agradecer una vez más a todas aquellas personas que han hecho posible que esta actividad y que sobre todo con los escolares de nuestra ciudad de Baeza pues van a poder disfrutar en esta hora de aquí en el Teatro Montemar El Ayuntamiento de Úbeda organiza una jornada del juego y el juguete no sexista y no violento para que niños y padres jueguen en igualdad El Hospital de Santiago ha acogido talleres cuentacuentos y un rastrillo de intercambio con trueque de libros y juguetes Una actividad conjunta de las concejalías de Mujer y Servicios Sociales que se ha desarrollado en el Hospital de Santiago mediante talleres proyecciones audiovisuales cuentacuentos y un rastrillo de intercambio en unas fechas en las que las compras de juguetes son multitudinarias por lo que es necesario fomentar entre las familias la compra responsable y que los juguetes promuevan valores en igualdad evitando comportamientos agresivos xenófobos o sexistas Estamos en colaboración ambas áreas pues con los niños pasando una tarde haciendo talleres cuentacuentos varios talleres ahora pasaremos cuentacuentos y sobre todo hacer ver que los niños que traigan sus juguetes que pasen una tarde agradable que se diviertan y que compartan saber compartir hay un trueque enseñarle a los niños lo que es el trueque y en definitiva bueno para organizar una tarde que en esta época donde tenemos que comprar muchos juguetes pues hay un taller de audiovisual donde se le informa qué tipo de juguete y qué es lo que mejor podemos hacer comprar para los niños En estos talleres los participantes tuvieron premios llamados valores unos billetes con los que pudieron conseguir juguetes en un punto de recogida en el que también se realizó un rastrillo solidario de trueque El Ayuntamiento organiza dos talleres para que los niños desarrollen su creatividad creando sus propios juguetes con materiales reciclables retales de tela cartones o pajitas cualquier material puede convertirse en un muñeco en esta iniciativa que se va a celebrar del 17 al 19 de diciembre Sin duda se trata de una iniciativa interesante e imaginativa y los niños y niñas estas navidades disfrutarán con los juguetes hechos con sus propias manos y con materiales reciclables El Ayuntamiento de Úbeda organiza dos talleres para que los niños desarrollen su creatividad creando sus propios juguetes por lo tanto este año estas navidades estas vacaciones los chavales pueden participar en los talleres ecojuguetes que el Ayuntamiento ha organizado junto con la oficina del consumidor los más pequeños pueden elaborar sus propios juguetes con materiales reciclables de forma que conocerán el valor de crear con sus manos sus propios muñecos así esta mañana se ha presentado por parte de la concejal de participación ciudadana José F. Almedilla estos dos talleres navideños que se van a celebrar del 17 al 19 de diciembre en el Hospital de Santiago un taller interesante para los más pequeños porque favorecerán habilidades como la destreza y la imaginación escuchamos a la concejal de participación ciudadana José F. Almedilla para aquellas personas que quieran participar en ello uno de los talleres se va a realizar con material reciclado los dos talleres con material reciclado en uno se van se van a crear juguetes y en otro se van juguetes en general y en otro muñecos de trapo es muy importante y no me canso de decirle los tiempos que corren bueno pues aprovechar todos esos recursos que a veces tenemos en la casa que no sabemos qué hacer con ellos trapos bolas que muchas veces nos da pena tirarlos y yo creo que es una forma de aprovechar estas cosas que ocupan un espacio en la casa para crear sobre todo para crear por su parte la monitora del taller Sara Debla ha indicado que los objetivos fundamentales del curso será incentivar la capacidad creativa de los niños que ya de por sí es alta con el añadido de crear un juguete hecho con materiales básicos y elaborados con sus propias manos otro de los objetivos fundamentales que persiguen los talleres es favorecer el consumo responsable dentro del hogar ya que dice la propia monitora aprenderán el sentido de reciclar de manera divertida el objetivo se podría dividir en dos los dos objetivos básicos de esta campaña son por un lado concienciar a los críos en casa a la importancia que tiene separar los envases por eso también la gracia a la concejalía de consumo por incentivar un poco el consumo responsable dentro del hogar y que desde pequeños empiecen un poco a entender por qué se separa el plástico del cartón por qué se separa el vidrio del papel y un poco de manera divertida que se puede hacer con esas cosas en lugar de desecharlas y el segundo objetivo principalmente es incentivar aún más potenciar aún más las capacidades creativas que tienen los críos que ya de por sí son infinitas pero añadiendo quizás un valor añadido que con sus manos crean un objeto volumétrico bien partiendo de la tela o bien partiendo de envases botes se realizará por tanto un taller de ecojuegos con muñecos de trapo en el hospital de Santiago del 17 al 19 de diciembre de 5 a 7 de la tarde por lo que la fecha límite para inscribirse es el día 12 y otro taller de juguete elaborado con materiales reciclables del 26 al 28 de diciembre de 11 de la mañana a una con fecha límite de inscripción el 23 de diciembre ambos talleres tienen un coste de 5 euros tanto la concejal Olmedilla como la monitora animan a los padres a que inscriban a sus hijos en un taller que sin duda alguna dicen va a ser muy divertido y vuelve a Úbeda el tercer certamen de villancicos benéficos que contará con la participación de coros comparsas y cantadores de flamenco será el día 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde en el Teatro Ideal Cinema en un certamen cuyos beneficios se van a destinar a Pronsi llega a Úbeda la tercera edición del certamen de villancicos benéficos cuyos beneficios este año eran destinados a la asociación a Pronsi el certamen organizado por el coro alma madre de Úbeda y con la colaboración del ayuntamiento cuenta este año con la participación de seis coros una comparsa flamenco y animación sociocultural el certamen se celebrará a las 5 y media de la tarde el próximo sábado en el Teatro Ideal Cinema un festival que se consolida dado el éxito obtenido en las pasadas ediciones y que forma parte de una continua programación cultural durante la Navidad y así lo ha puesto de manifiesto la concejal de cultura José Faol Medilla una actividad ya que va siendo un clásico en la Navidad en Úbeda es el tercer certamen de villancicos organizado por el coro alma madre digo que es un clásico porque son tres años yo ellas con ese afán que tienen de colaborar y con personas que lo necesitan pues este año un año más han comprometido a un montón de coros con parsas yo creo que se han traído aquí a media provincia de Jaén por organizar un certamen que va a ser un auténtico éxito como ya lo fue el del año pasado este año el certamen es a beneficio de la Pronsi en esta tercera edición participan los cordón bosco aire de la loma madre de la caridad el coro parroquial Santiago Apóstol de Bejijar y el coro San Nicolás Santo Tomás humildad y fe la comparsa ganadora del último concurso de agrupaciones carnavaleras de Úbeda la impresentable y la asociación cultural anima más ventura con un espectáculo sorpresa y el cantaburo vetense el tato que recientemente ha publicado en su libro el flamenco mola este año los beneficios obtenidos con la venta de las entradas que costará tan solo 3 euros se destinan a la asociación a Pronsi la directora del coro alma madre Luisa María Muro muestra su agradecimiento a todas las empresas colaboradoras participantes y ayuntamiento de Europa y nos comentaron la idea de la asociación a Pronsi bajamos a conocerlos nos encantó sus niños que conocimos pocos su presidenta que es encantadora y decidimos tirar para adelante y hacer este certamen que van a ir los coros del año pasado como el Don Bosco el Caridad Santo Tomás este año vienen nuevos como vamos a meter también coros rocieros la comparsa de la impresentable que fue la que ganó el año pasado y anima más aventura que este año quiere hacer un espectáculo que va a ser sorpresa y que el día en el teatro se dirá las entradas están a la venta ahora mismo en el estanco de Ignacio junto al lado del carnicerito de Ubeda y están al precio simbólico de 3 euros y todo lo que se saque en la tarde del día 13 a las 5 y media de la tarde va a ser para la asociación a Pronsi nosotros siempre estamos pidiendo para poder sufragar los gastos del piso el piso para nosotros es muy importante porque no tenemos otra dependencia donde atender a estos muchachos y a sus familias y recibirlos pues con los brazos abiertos porque eso supone que vamos a poder estar en ese piso y sufragar sus gastos un año más porque si no no veíamos la necesidad de lo máximo que tenemos dinero para llegar a mayo o junio no tenemos más dinero para llegar a fin de año gracias al gesto como bien dice o se llama en ellas alma de madre pues el alma de estas madres hace que Pronsi siga trabajando para y por estos muchachos una veintena de actividades configuran la programación que ha preparado el Ayuntamiento de Baeza de cara a la Navidad 2014 la concejala de Cultura ha subrayado que se trata de actividades pensadas sobre todo para los más pequeños el festival de música antigua el alumbrado extraordinario que ya embellece las calles de la ciudad aunque está pendiente el paseo baezano y sobre todo multitud de propuestas de ocio y diversión para los más pequeños de la casa actividades tradicionales entre las que no pueden faltar los conciertos de Navidad exposiciones y una gran cabalgata de reyes que este año aguardan multitud de sorpresas y que cuenta con la participación de muchos colectivos y asociaciones y como novedad el primer festival de teatro familiar que comienza este fin de semana en el Teatro Montemar un festival con más de 10 compañías de teatro para todos los menores y para aquellos padres y madres que acompañen a su hijo al Teatro Montemar y a varios espacios escénicos que tenemos preparados para la Navidad nosotros desde el Ayuntamiento lo que queremos seguir fomentando y sobre todo en estas fechas son las actividades para los niños por eso habrá festival de villancicos patrocinado y organizado por la cofradía de la Santa Cena el tradicional festival de la asociación Proyecto Ilusión y sobre todo pues como no podía ser de otra forma pues la noche más mágica de todo el año para los menores que es la noche de Reyes la noche de Reyes que este año la cabalgata como en el año pasado pues contamos con la colaboración de la AMPA de los cuatro colegios de primaria de aquí de Baeza también contamos con la colaboración de otra asociación cultural que se ha sumado a esta cabalgata y por supuesto con sus majestades los Reyes y con todas aquellas actividades que vamos a entrar dentro de la cabalgata un festival de teatro familiar que se ha querido hacer asequible a toda la familia por lo que tal y como destacan desde Pópolos Servicios Turísticos se ha creado un abono al precio de 30 euros y facilitar así que todos puedan disfrutar de los siete espectáculos programados pues detectábamos tanto a nivel local que bueno pues no había muchas actividades de este carácter que se realizaran para la población local para las familias de hecho pues bueno siempre en Navidad se ha dicho que Baeza se queda un poquito vacía a nivel tanto cultural como comercial y bueno pues por otro lado también pensábamos en otro tipo de público que en este caso son los visitantes como sabéis nosotros nos dedicamos al turismo y por parte de los hoteles los restaurantes pues también nos han demandado ya desde hace años que Navidad que es una fecha interesante porque cada vez más vienen mucho más visitantes en esos días entre Navidad y Nochevieja y entre Nochevieja y Reyes en esas dos semanas pues que hacía falta actividades nocturnas para que las familias que venían aquí a visitar V de Baeza pues pudieran disfrutar como novedad en Andalucía se estrena La Carpa Mágica La Carpa Mágica lo que nos quiere recordar es los teatros de antiguamente por eso se hará en el Paseo de la Constitución si lloviese lo trasladaríamos al Picadero de Sementales el sitio que todos conocen aquí en Baeza que es un sitio extraordinario para hacer este tipo de eventos si lloviese y es un teatro de magia un teatro que creo que puede funcionar muy bien para gustar tanto a los pequeños como a los mayores y insisto lo que se va a intentar transmitir aquí es los teatros de antiguamente porque va a ser en la calle si hace frío nos abrigamos pero no pasa nada pero el encanto es que sea en la calle Mañana tenemos una cita con el copatrón de la ciudad de Úbera San Juan de la Cruz y es que se estrena una obra por la noche a las 9 en el Teatro Ideal Cinema con entrada gratuita que tiene que ver con el frailecico la trama gira en torno a Fray Jerónimo y la forma de influirle el fraile en su vida con sus poesías la obra ha sido escrita por Miguel López que es además el protagonista y quién mejor que él para contarnos los entresijos de esta obra va degranando también un poco para él lo que significa el sentido lírico de su de su repertorio se trata el cántico espiritual la llama de amor viva la noche oscura del alma y bueno se encamina un poco hacia el monte de perfección que es la idea principal de San Juan de la Cruz la idea del peregrinaje hacia la la unión del alma con Dios el encuentro del alma el encuentro de uno mismo la la perfección el camino de la perfección hacia lo que se considera la idea de Dios hay muchos filósofos que lo han lo han intentado a Santo Tomás de Aquino San Agustín pero el caso de San Juan es especial por ser tan sencillo tan tan práctico y tan lírico de una manera tan sencilla poder abrir un abanico tan inmenso de una filosofía humanista increíble una obra de teatro que estará muy reforzada con la poesía que recitará Elida Hortelano Inachi y la música de Juan y Justicia y Guadalupe Díaz Bajar Ceuta Electrónica Relojería Regalo Confianza Garantía Servicio Técnico Propio Bajar Ceuta El Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas Distinción Excelencia Regalos Personalizados El Mejor Precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas Patrocina El Tiempo Cielos con intervalos de nubes altas que nos acompañaron este jueves temperaturas mínimas sin cambios con heladas débiles en algunos puntos y 3 grados y máximas en ascenso hasta los 13 vientos de componentes de flojos tendiendo durante el día a quedar variables para mañana viernes previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos poco nubosos aumentando por la tarde a intervalos nubosos temperaturas sin cambios y valores que oscilarán entre los 3 y los 13 grados y vientos flojos variables tendiendo a componente oeste Nos vamos lo hacemos con imágenes de la obra de teatro Antígona a cargo de la Escuela de Teatro Ricardo Iniesta en la Iglesia de San Lorenzo de Úbeda este pasado fin de semana en el marco de la Muestra de Teatro de Otoño es nuestra contraportada para este jueves como siempre muchas gracias por estar ahí y buenas noches Antígona Antígona Pienso hay que aceptar los hechos somos dos mujeres incapaces de luchar contra hombres yo le pido a nuestros muertos que me perdonen pero actúo forzada pienso obedecer a las autoridades no obrar como todos carece de sentido a medida que va avanzando la discusión entre las dos hijas de Dipo una de ellas Esmenes Va adoptando una actitud totalmente sumisa La otra, Antígona Parece cada vez más alta, más grande Está cargada de razones para llevar a cabo lo que piensa Aunque ahora quisieras ayudarme ya no te lo pediría Y ahora me voy a entornar el cuerpo del demano A mí me faltan fuerzas para desafiar a los ciudadanos Tú te escudas en ese pretexto Pero yo me voy a cubrir de tierra el cuerpo de mi hermano ¿Cuánto temo por ti? No, no tiembres por mí Mejor piensa en ti misma Al menos no hables con nadie de lo que piensa Guárdalo en secreto, yo no se lo diré a nadie No, grítalo, te odiaré si lo callas Caliente corazón tiene hasta en cosas que hielan Déjalo ya, no tiene salida tu deseo Puede, pero no te dejaré No, grítalo, te odiaré si lo callas con nadie de lo que piensa No, grítalo, te odiaré si lo callas con nadie de lo que piensa